Lo hemos encontrado y nada, tampoco tiene gran historia. Tienes un dolmen y son cuatro piedras, un poco así. Pero bueno, me hacía gracia ya que David Avila, de Perla Negra 3, esta semana en su motoblog fue a buscar el Moai y todo esto, pues para pincharlo un poquillo, que tenemos ese juego. Muy buenas tardes a todos. Pues bueno, hoy vamos a hacer una cosita diferente. En principio iba a hacer los puntos 3, 4 y 5 de la Rider, pero se me ha hecho súper tarde, gestiones con el tema laboral y demás, y se me ha ido el tiempo, ¿vale? Entonces haremos una cosita algo más llevadero, ¿vale? Hablando, bueno, el otro día, un buen amigo, David Avila, ya me río, ya me... Subió a ver unos Moais y demás, ¿no? Pues bueno, lo voy a chinchar un poquito, y llamando a una amigueta de aquí de la zona, me dijo que había unos dolmens y unas restas rollo ibéricas y no sé qué historia, ¿vale? Lo que pasa es que él las hizo cuando, bueno, montaba en bicicleta y demás, y bien, 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 bien no se acuerda, ¿vale? Entonces estamos un poquito en busca de ahí. Pues bueno, eso va a consistir un poco lo de hoy, a ver si las podemos encontrar y pegar un vistacito y a ver qué tal. Nada, nos vemos ahora en un rato. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, después de dar un ratillo vueltas para arriba, para abajo, meterme en un barrizal, pasarla de aquella manera, lo hemos encontrado al final. No está difícil, pero me lo he pasado. Me lo he pasado porque entre los árboles y demás, pues me lo he pasado. Aquí lo tenéis. No está difícil, pero me lo he pasado. Bueno, como podéis ver, al final lo hemos encontrado. Y nada, tampoco tiene gran historia. Es un dolmen y son cuatro piedras, un poco así. Pero bueno, me hacía gracia ya que David Avila, de Perla Negra Viajes, esta semana en su motoblog fue a buscar el Moai y todo esto. Pues para pincharlo un poquillo, que tenemos ese juego, así lo pinchamos un poco y demás. Y nada, deciros que esto está aquí al lado, entre Montseigne y Agua Freda, una pista que sube, que si lo podéis evitar, evitarla el día después de que haya lluvia, evitarlo. Y viniendo desde aquí, desde el Bruy hasta aquí, hay unos 6 kilómetros de pista, tampoco es nada complicado. Pero bueno, al estar como está, pues es delicado que la moto te va patinando y demás. Qué mal me lo he pasado. Y bueno, deciros también que este domingo se tuvo que anular la ruta. Al final salimos tres o cuatro, porque no podemos pasar sin salir. Hemos un vistacito cuatro detalles que teníamos pendientes. Y en los siguientes vídeos intentaremos poner un poquito más información de la Raider, de los futuros eventos, de la ruta del avión. Recordad, la del avión es una rutita un poco ya más complicada. Y habrán cositas, novedades este año, ¿vale? Y nada, espero que os guste. Si os gusta, pues ya sabéis, darle a like, compartir y nos vemos en el siguiente vídeo.